Pensaste que eras el hombre de tu vida Después de tanto tiempo no sucedió así Trataste de ocultar tantas mentiras Y todo fue un daño por quererlo así Y el cuerpo te cambió, lo puedes ver Amiga, con eso no quiero ofender Puedes vivir y ser feliz Y entender que el respeto se te debe a ti Amiga, no pierdas tu tiempo con dietas Tranquila que el amor vendrá Usted se merece respeto Un tonto que no sepa amar No te preocupes tanto por tu cuerpo Dedícate a ser feliz Que ellos mencionen tu nombre Que ellos se acuerden de ti Si el cuerpo te cambia, lo puedes ver Amiga, con eso no quiero ofender Puedes vivir y ser feliz Y entender que el respeto se te debe a ti Amiga, no pierdas tu tiempo con dietas Tranquila que el amor vendrá Usted se merece respeto Un tonto que no sepa amar No te preocupes tanto por tu cuerpo Dedícate a ser feliz Que ellos mencionen tu nombre Que ellos se acuerden de ti Amiga, dale tiempo al tiempo Que el amor viene a ti No te preocupes tanto por tu cuerpo Dedícate a ser feliz Amiga, dale tiempo al tiempo Que el amor viene a ti Que ellos mencionen tu nombre Que ellos se acuerden de ti Música 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 El amor llegará a su tiempo Puedes ser feliz No pierdas tu tiempo con dietas Tranquila que el amor solito llega a ti El amor llegará a su tiempo Puedes ser feliz Todo en la vida tienes un momento De llegar al tuyo y vas a ser feliz Música 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 Amiga, dale tiempo al tiempo Tranquila que el amor vendrá Todo en la vida tienes un momento Tranquila que el amor vendrá No te preocupes tanto por tu cuerpo Tranquila que el amor vendrá Vivirás el amor al cien por ciento Tranquila que el amor vendrá Música 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 Música